muy buenas chicos como están sean bienvenidos voy a traerles una nueva serie como pueden ver sao de game este juego lo hemos grabado en vivo así que lo vamos a traer el día de hoy vamos a estar trayendo los capítulos que pasamos como siempre como estoy haciendo algunas últimas series como hicimos transmitiendo la en la página morada ya saben cuál twitter y dejo el enlace en la parte de abajo de este vídeo para que usted vaya a vernos en vivo vamos a casi terminar estamos por casi terminó el juego según la última vez que me dijo cristobal gracias a nuestro amigo cristobal que básicamente cambió los puntos para que yo jugar a este juego no lo hemos terminado completo pero ya lo vamos a terminar como otra serie por ahí también nos queda la de resident evil entre otras bien de qué va el juego chicos al parecer somos una especie de policía y yo no entiendo muy bien de qué va el sao nunca he visto las películas completas ni me llaman la atención pero el juego pues está bastante bien en qué consiste el juego pues básicamente está según me comentó cristobal está entre interludio creo que de la película 1 y la película 2 con lo cual pues este de este tipo el maestro está aquí creo que atrapa al policía y pues lo están acusando de que él mató a su compañero dejó que mataran a su compañero y entonces aparecen las víctimas del esposo la esposa del compañero que lo acusa de que por culpa de lo mataron el asesino de de cómo se llama de policía entre otros y pues bueno tienes que irlo salvando como tal para ir avanzando en la historia y además pues bueno tienes que ir haciendo ciertos puzles tipo algo ser ese nivel pero no te enfrentas como tal a tantos enemigos salvo uno o dos pero son realmente enemigos y relevante lo más relevante del juego es que te van a poner muchos puzles y tienes que resolverlos y son bastante interesantes porque si no los cumple porque te muere se te muere muñeco o se mueren los que tienes que salvar y está bastante bien en cuanto a esa parte así que chicos espero disfruten la serie esta va a ser la única de primera vez que voy a hablar sobre la serie me ha gustado la verdad gracias cristobal por todo por haberle atraído la serie al canal y que la disfruten chicos porque está bastante interesante y confirmar dice normal pero ese juego es muy aterrador de cuidado black según cristobal no mata o burla los enemigos con collares no sé ni qué pedo me trajo cristobal a jugar vale me van a poner la tele me van a explicar qué pedo no supongo no dice tienes que usar el mouse y las teclas de número para la primera prueba ok atsu 41 dice cristobal te está mintiendo black que su juego es de los más aterradores la rato Tu has perdido tu familia, tu tarjeta, incluso la vida de tu partner, detective Singh. Tu has perdido tu vida, tirada por la maldita en tu pecho. Pero no te has dado cuenta, ¿no? Ahora veremos si puedes sobrevivir tu obsesión. No es que recuerdas el dispositivo que se conecta a tu cuello. Es evidencia que se resta de tu investigación. Aquí es lo que pasa si perdas. Cruy yourself from the device and pursue me or take it and let it take your part. The choices you are. HSU 41. Dice, ten cuidado Black mejor agarra tu agüita de ARXV. pero no sé qué hacer adiós cabeza una mierda de juego o sea una mierda de juego no me dejó hacer nada a su 41 piche cristobal lo que le hace jugar al pobre del black balde cristobal por maluco en la capa del baño a lo me voy a la mierda de aquí no hay cuál es la combinación y todo el hecho para los huevos bolito no la madre cristobal gamer 957 dice ahora tienes que descubrir cómo escapar a su 41 dice black porque dices que ese juego es una mierda black cristobal gamer 957 dice mira las puertas del baño cálmate cristobal ahí voy no agarra puta puerta no cierra puerta de mierda estoy apretando la tecla que no es me lleva a la puta madre y a raté puta puerta está 431 no 431 dice black te veo nervioso no está bastante bueno el juego no está tan nada tanto miedo vale ahora aquí peleo no a huevo le parto a su madre que se ponga pendejo no e puto no me está picoteando chupo un huevo ya Ahora van a jugar entre los dos Verga, la bomba No hay nada ¿Y cuántos fusibles son? ¿Dónde pongo el fusible aquí? ¿Dónde pongo el fusible? Cristobal Gamer 957 Dice Al principio es facilito Cristobal Gamer 957 Dice Mira atrás Black, te dejaste algo A los que son moderadores, los que son moderadores pueden poner apuestas en cuánto tiempo se muere Black Y hacen sus apuestas Dice 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 Atsu 41 Dice Ya llegó el Clips Vale, ya llegó el Clips ¿Qué dice? Clips Random Black Dice Si Atsu Clips Random Black Dice Soy el Diablo Atsu 41 Vale, ¿Y ahora? ¿Y ahora? Puta madre el bate ¿Qué estás haciendo? Ven puto, ven Ven puto, ven Apuesten el calzón del Black Toma puto Dice Me va a tocar rezar antes de acostarme, no quiero que me jalen de las patas Dice 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 Pendejo Yukiro Kuro Dice Ya en serio Cuánto hace ya Yukiro Kuro Dice Que apostamos Cristobal Gamer 957 Dice Nota metal, cuidado con las puertas Atsu 41 Dice Black, ya pues haz un reto, si mueres haces algo Black Porfis ¿Cómo la, Cristobal, cómo la abro? Tengo la llave, pero no la abro Ah, mira ahí Llave Con esto lo puedo abrir, ¿no? Y puedo salvar a la chica con esto, ¿no? Ah, está sellada, vale Atsu 41 Dice Black, no te hagas el loco, si mueres debes de hacer algo Black Cristobal Gamer 957 Cristobal Gamer 957 Dice Es juego es muy intuitivo Vale, necesito un... Mierda ¿Qué pedo? Atsu 41 Ah, la mierda Dice Black, si mueres debes de hacer algo como lagartijas o algo así Black para que sea más divertido XD Yuki no juro Dice Tiene la llave en el pulmón Sí, ya me di cuenta Pero decía algo de registrar, pero no, no, no vi qué cosa Aquí Clavo Perfecto Cristobal Gamer 957 Dice Sí Clips Random Black Dice Tremendo gráficos del SCP casi XD D Hm No, 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 no Atsu41 Dice Black te estás haciendo la pichi ¿De cuál fumaste? ¿Cómo que la pichi? Clips random black Dice Cambiaría el juego por el SCP Pero ese paga así que el Battle Cat XD Ni puta idea vos Atsu41 Dice Red Vale, pero aquí no se puede Vale, ya está Atsu41 Dice Black no mires atrás Está tu mamá en tango que Hay que ir rico Con la mano, pendejo Dice Ed Yukiro Kuro Dice XD Yukiro Kuro Dice O sea que unos rosas, otros verdes y así Cristóbal Gamer Cristóbal Gamer 957 Dice Cuando veas que está bien salte creo o precio a uno No, no, solito Ya quedó Vale Aquí había alguien A verga Mi compa le dieron amor Cristóbal Gamer 957 Dice Ah, ok Ok No, 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 no Vale, por ahí voy a regresar probablemente A ver, ya lo aplastaron a mi compa Dice Black, ese juego lo han prohibido en Estados Unidos Por ser la causa de asesinatos Ten cuidado Eh, tranquilo, no tengo la mentalidad tan chueca Pero qué onda con ese juego No tengo la mentalidad tan chueca, tranquilos De hecho, nunca he visto Las películas de este tipo nunca las he visto, ¿vale? Por lo mismo Porque son demasiado fuera de órbita Sé que es muy fuerte La película es muy fuerte De hecho, mi esposa creo que sí las ha visto Yo no, yo estas mierdas nunca las he visto Lo estoy jugando porque Me parece un buen juego Por lo poco que yo Casi me vuelo a la cabeza Ah, vale, tiene una escopeta arriba Que madre es lo que me... Ya Dice, la clave a la superficie está en nuestro interior Vale Tengo que sacarme la llave Adelante con el fusible Porque es muy pendejo Por eso Porque es demasiado pendejo Por eso no lo agarro Por eso no hay cuatro Yukiro Kuro Dice Esta real pedo Y no afarra la escopeta Y se la mete al muñeco Atsu 41 Dice Black si mueres Te mandan a hacer todo de nuevo Desde tu última muerte Black ten cuidado Atsu 41 Dice No le hagas caso al Cristóbal mentiroso Cliff Random Black Dice Básicamente lo que Cristóbal quiere decirte Es que hagas esos puzzles Para que te prepares para su mero XDDD No entiendo que pedo Dice Con los números Black Ah vale Jim Aumen ¿Quién lo tiene? Ah Falker Es el que lo tiene Este no Tom Walling Ah Falker Es este pendejo Atsu 41 Dice Debes de abrirle la panza A ese sujeto Con tu pata de cabra Y sacarle la llave Listo Valpamer 957 Vale Vamos a ver si la abro Presionar los números Es el mismo que el Amon Vas a presionar justo Cuando llegue el punto Ah vale 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 Ya Que puta hueva Atsu 41 Dice Dale a atacar no más Con tu arma Y rajale la panza Como puerco En matadero Streamlabs Como debería ser ¿No? Sígueme para más consejos De subir los talentos Del amor Vale Pero con que le rajo La cabeza Dice Yo en un rato Más me voy Vale Necesito el bisturí Pero no me lo dan Ah acá está Vale Es a este Ráscale la panza Digo Ráscale la panza A ver A ver Gano Atsu 41 Dice Dale a atacar Atacar No 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 Not again I've passed your test already Yet you did not learn your lesson I'm sorry Okay I couldn't help it Of course you could Atsu 41 Dice Xdddddd Cristobal GaMer957 Dice Ese tipo ya estaba muerto No mataste a nadie que estaba vivo Y si lo hubiera matado ya ni pedo Dice Atac Atsu 41 Y para qué iba a echarse rojo Ese hombre estaba vivo Cristóbal No seas mentiroso Pregunto ¿Por qué me dice la opción de cerrar la puerta? ¿Es porque alguien me puede atacar? Ven, si acierra la puerta Supongo que alguien te puede atacar Y con eso cierras Vale, regresamos acá Abrimos ahí Cristóbal Gamer 957 Dice En caso de que quieras cortar el paso a alguien Puedes cerrar las puertas Vale, aquí ¿Con cuál camino lento? Dice Si Black ahorita te va a perseguir un monstruo Y debes de correr cerrando las puertas Ah, vale Me imaginé No, ya me fui a la mierda Esta mierda no tiene equilibrio No tiene equilibrio Dice Bien Cristóbal Eres mejor que Uki Cuando explica Cuando Black estaba jugando al Amnesty Clips Random Black Dice XD Atsu 41 Dice Corre Black y no mires atrás Atsu 41 Dice Ja 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 caca Yuki Rokuro Dice ¿Qué paso moriste? Pero ¿por qué no? Ah, vale, ya Es que yo lo estoy dando con la otra Por eso ya es con el puto mouse nada más Pensé que era con las teclas No, pues ha cambiado esa mierda, vos Por eso no pude hacerlo bien Atsu 41 Dice Verga Corre Pitya Corre EXDD Atsu 41 Dice Ja 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 caca Cristóbal Gamer 957 Dice Uff Yukiro Kuro Dice Cállese todos Cállese todos O los mando a dormir Con los peces Atsu 41 Dice Ya empezó el uki Con la corrupción Con el xdd Clips random black Dice Uki ve a jugar al genshin xdd Ja 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 Uki ve a jugar al genshin Yuki random black Dice No que ibas a dormir xdd Yukiro Kuro Dice Ya terminé xd Yuki no curo Dice Ahora me duermo Atsu 41 Dice Black ese juego es una cochinada Dale van al Cristóbal Mejor xd A mi me gustó La verdad que me gustó Dice Ahora lo que no entendí Por qué esto Caja de empalme Ah necesito el Para abrir Vale Esto no puedo agarrar Supongo que ya estoy curado No brinca Vale no brinca el miñeco Necesito ir para acá Pero necesito quitar el asedoro Entonces tiene que ser por el otro lado Vale perfecto Por donde iba Oye el encendedor se acaba Cristóbal Está chido porque te cagas a piñas Con alguien Y eso a Black le gusta xdd Me puedo defender O sea Aunque me mate No me voy a sentir mal Black ya te viste El trailer de Yelan Cara de pregunta Ya ya hice reacción Lo subí al canal Era en el canal de reacción Hazle la portada nada más Sigue por el camino Que estaba siguiendo Hazle la portada A este eclipse Dice Mentira Black Cristóbal De seguro te pago Para que hables bien del juego No sé que Cristóbal Me pago para que hables Si fuera una mierda Eso diría Así literalmente Uy un palo Para darle en la cabeza A alguien Venga Siu ¿Qué? Ah vale Este es para A ver Espera Bueno ya Me llevo el palo Para metérselo en el culo Al dragón Ahora puto Se va a caer Se va a caer Se va a caer No Pensé que se iba a caer Clips random black Dice Oca yo hago la portada Tranquila me niña Niña ni que te parió en tierra Vale Ah huevo Ya se veo Vale Me voy a agarrar a piña Con alguien allá abajo Seguramente Ya lo vi venir Cuatro Y o cuatro Otro tubo Vale No más era eso No Está bastante bien el juego O sea Está bien hecho Te entretiene Cerrada desde otro lado Por ahí voy a venir Lo más seguro Mierda los Me estoy durmiendo Estoy llevando a mi límite Atsu 41 Dice Vale Black en esa parte Debes de tener mucho cuidado Cuidado porque te van a perseguir Y habrá un grito aterrador Clips random Ah Dice Ni modo que seis Detectivo Tamp Es casi aquí Para liberarte Él es más rápido De lo que esperaba Tamp El policía Que te ha robado Y interrogándome ¿Por qué? Él está aquí Para enfrentar la obsesión Para hacer una decisión Tu vida Depende De su decisión Mierda Aquí va a haber problema Para encontrar el fondo Mierda El pedo El pedo es que está oscuro La oscuridad solamente puede ser iluminada Dice Ahí va el perro ladrador XD Verga Mierda 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 Voy a volar en pedazos Lo único que veo Ya lo sabía Pensé que no estaba ligada A ese No mamen Acpecito Lo único que veo ¿Por qué? Lo único que veo Quiero Palme Mierda Si En Te Continua Música 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 Música